Miami me lo confirmó 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 Y en el rojo de la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y en el rojo de la bichuela Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos Los parceros y las parceras Y en el rojo de la bichuela 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 Tu sabes que es lo mejor que suena a la bichuela Tu sabes que es lo mejor que suena a la bichuela ¿Motiv? Yo te lo dije Gente de suerte Tú sabes que es lo mejor que suena